Como parte del ciclo Grandes Maestros UNAM, la Coordinación de Difusión Cultural presenta un taller que abarca distintas áreas del conocimiento y es impartido por profesores de alto perfil. En esta ocasión el sociólogo e investigador Roger Bartra nos invita junto con el Cuarteto Latinoamericano a explorar el universo mitológico de la melancolía, desde su concepto más antiguo hasta la actualidad. Hasta este 21 de octubre Roger Bartra estará impartiendo el curso La Melancolía y sus Ecos Musicales. Desde la perspectiva académica el sociólogo aborda este concepto y sus transformaciones, comenzando desde la época griega, pasando por el tedio romántico y el splint, hasta llegar a su concepto más actual, la depresión. Va a haber interpretaciones de la melancolía desde los antiguos griegos, de la medicina hipocrática, desde su nacimiento, desde que se genera la palabra misma, hasta nuestros días. En un va y bien siempre, en un diálogo con las piezas musicales que tienen la peculiaridad de que todas fueron calificadas como melancólicas por sus compositores. Desde luego, la depresión es, digamos, la forma psiquiátrica actual de la melancolía. Yo creo que han hecho mal en hacer a un lado la palabra, que es muy importante y que tiene referentes culturales muy profundos. Pero, en fin, el hecho es que los psiquiatras y neurólogos del siglo XIX decidieron usar un término que les pareció más científico, la depresión.